Muy bien, claro que sí, acá estamos acompañándolas a ustedes, también la escuela anfitriona y basado en fiestas. ¿Cómo trabajaron ustedes? Hola, ¿cómo les va? Buen día, porque no hemos almorzado. Nosotros somos las salitas de tres, yo de señor Cristina del turno tarde y Adela del turno mañana. Bueno, a nosotros nos tocó el recorrido tres, que es el paso del tiempo, el arcón de los recuerdos, se llama nuestro recorrido. Nosotros lo trabajamos a partir del crecimiento del niño, de que su papá también fueron chiquitos alguna vez, de los recuerdos que tienen, entonces por eso tenemos nuestro arcón de los recuerdos, donde tenemos juguetes, ropa, fotos de antes. Hicimos comparación el antes y el hoy, que hay muchas diferencias, ya sea los cumpleaños, en la forma de vestir, en los juguetes. Y a ver... Hay muchos que se van a encontrar acá en el escándalo. Sí, ya me pasó cuando lo traía de la escuela, me pasó que había gente que decía, mirá, era mi vecina. Y bueno, es una señora que no sé si vive hoy, no sé, pero estaba en las fotos. Y también, bueno, hicimos, cerramos con talleres con papás, hicimos instrumentos musicales, que por ahí los van a ver. Sí, qué bueno. Que son tambores, hicimos santifaz para la murga. Y bueno, ahora hablar a Adela un poquitín. Sí, ¿se necesitó mucho para este trabajo? Se necesitó mucho de la ayuda de los padres, que gracias a Dios tenemos un grupo maravilloso. Y es un eterno agradecimiento por su buena disposición, la inconmensurable ayuda que nos dieron. Y sí, y después los chicos felices, felices de que los papás participen juntos con ellos. Bueno, como decía la señora Cristina, trabajamos el tema del crecimiento, hasta que cuando vimos la línea del tiempo, vimos que una mamá como creció y llegó a ser la reina de la fiesta de la juventud. Así que fue toda una sorpresa y comenzamos trabajando el tema de las fiestas, que eran las fiestas, surgieron distintos tipos de fiestas, hasta que nos centramos en esta, en la fiesta de la juventud. Y de ahí, a partir de ese momento, surgió la propuesta de trabajar en la murga, en hacer una murga. Así que... Y la vamos a ver después en el desfile de grupos humanos. Sí, obviamente, ahí se van a lucir, se van a lucir y van a ver el trabajo también de los papás, de las mamás que... Y de pensar que son los más chiquititos. Sí, 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 los más chiquitos. Y ellos con su impronta van a denotar toda su alegría. Claro que sí, muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias.